¡Fuera, fua, 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 fua nomás! ¡Y para que lo gozéis! ¡Fuera, fua nomás! Tomando y llorando quiero olvidarme Que a ella yo la quise, no merece nada Ella se marchó, por otro me dejó Para ella el amor carece de valor Tomando y llorando quiero arrancarla De mi alma, de mi cuerpo, no quiero mirarla Ella prefirió dinero más que amor Le daba el corazón y a ella no le importó Interesada, egoísta, tú no mereces nada Por dinero te vendiste, tú ya no vales nada Interesada, egoísta, tú no mereces nada Por dinero te vendiste, tú ya no vales nada Música Tomando y llorando quiero olvidarme Y a ella yo la quise, no merece nada Ella se marchó, por otro me dejó Para ella el amor carece de valor Tomando y llorando quiero arrancarla De mi alma, de mi cuerpo, no quiero mirarla Ella prefirió dinero más que amor Ella prefirió dinero más que amor Le daba el corazón y a ella no le importó Interesada, egoísta, tú no mereces nada Por dinero te vendiste, tú ya no vales nada Interesada, egoísta, egoísta, tú no mereces nada Por dinero te vendiste, tú ya no vales nada Porque tú, no te vendiste, tú no vales nada Y a mi alma, de mi alma, de mi alma, de mi alma Sociedad, egoísta, 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 egoísta Te vendiste, tú ya no vales nada ¡Ja, ja!